Me encanta de Sin Mandera, ¿cuál? ¿Cuál de Sin Mandera? Díganme. Saludos a mi gente de Sin Mandera, los quiero mucho. Entre mi vida... Ah, mira. Entre mi vida... Entre mi vida... Yo te lo arriesgo... Te convencé... Con extrañar... Pero empecé a necesitarte luego... ¡Uh! Ya, estoy mejorando. Poco a poco voy a... ¡Uh! Que lloro... Que lloro... Joro por ti... Que lloro... Ay, mira, no sé. Pero esa... Esa es mi favorita. Que lloro es mi favorita de Sin Bandera. Que quede... Que quede... Um... Déjame ver si la puedo encontrar aquí. Los acordes. Que lloro... Acordes. Esa... Esa es la más dura de ellos. ¿Me pueden decir? ¿Me pueden decir? Lo que quede... Esa es la más dura de mi vida.